Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. De verdad, que tengan un lindo día. Bueno, hay cosas que cuando uno mira el horizonte inmediato, se asusta un poco. Y la verdad, yo no soy de los que andan pululando por ahí esos resentidos que confunden sus expectativas personales con las expectativas del conjunto del pueblo argentino. Este, o de esos otros que porque no lograron cobrar determinada cosa en la interna, después andan desproplicando irresponsablemente. Ustedes que me están escuchando allí donde estén, saben perfectamente que yo no soy eso. Ahora, veo diciembre, y en diciembre nosotros cortamos de golpe abruptamente nueve millones de IFE4. 5 millones de ATN, aporte en el Tesoro Nacional, con el cual se le pagaba el sueldo a las pymes, entre otros. Donde aumentaron 6% los precios de la canasta familiar, la inflación. Donde terminamos, tenemos una carrera cambiaria, un ataque al tipo de cambio generado por el maldito sector agroexportador argentino, que hace que no se detenga. Ayer el dólar, a pesar de ser feriado, aumentó un peso la cotización, 164 el dólar negro. Ayer, a pesar de ser feriado, nos aumentó YPF, la nafta, 2,8. Están demorados algunas ayudas sociales importantes, está colapsado el presupuesto de desarrollo social, con graves problemas a la hora de licitar. A ver, muchachos, yo quiero ayudar a Alberto. Soy un tipo que quiero que a Alberto le vaya bien, ni a Cristina le vaya bien. Ahora, vamos a un diciembre, arco complicado, que la derecha macrista se va a dedicar a agitar en términos de quilombo social. Yo no quiero ser agitador del caos, quiero ser romero voluntario, pero, por favor, demen una manguera y agua. Si quieren que sea bombero, demen una manguera y demen agua. Vamos a un diciembre muy difícil, que no se resuelve cambiando el eje de la discusión en la agenda nacional. No se resuelve de esa manera. Como también les digo, que pasado diciembre vamos a un año donde va a empezar a despegar la economía, donde vamos a estar mejor. Creo que es un acierto lo que está haciendo Alberto en términos de esta heterodoxia de vacunación. Ojalá tengamos en marzo millones de vacunados, porque si tenemos millones de vacunados, seguramente el año avanzará en términos de control de la pandemia. ¿Me entiendes? Quiero ayudar al gobierno. Quiero, con los movimientos sociales, darle una mano al gobierno, a los funcionarios del gobierno, a que las cosas anden lo mejor posible. Por otro lado, ayer vi declaraciones Bill Gates. Mucha gente no le da bola a esas declaraciones. Un multimillonario excéntrico, que por ahí que aparece en el 2013, te dice, va a haber una pandemia. Y hoy tenemos el quilombo en el mundo. Pero, ¿sabes una cosa? Ayer salió Bill Gates a decir que hay una segunda pandemia en 2023 y que va a ser parecida a esta. Y yo digo, guau, ¿y esto? ¿Y saben en qué pienso? Porque claro, el semáforo rojo de la desconfianza se me prende de manera intermitente en el fondo de mi cabeza. El imperio hoy tiene una tasca superior. Esa tasca superior del imperio son los buitres. ¿Cuántos? ¿Cuatrocientos? ¿Quinientos? ¿Mil? Multimillonarios. Dueños de bonos de la deuda externa mundial. Traficantes de la muerte. Traficantes financieros. ¿Malditos todos, hijos de mil putas? Sí, muchachos, sí. Hay una tasca superior del imperio buitres. Y yo me pregunto y le pregunto a ustedes que me están escuchando. ¿No serán las pandemias los nuevos métodos de control social en la hegemonía neoliberal conservadora que es como una especie de guerra bacteriológica permanente contra los pueblos del mundo que buscan un orden distinto? Ustedes saben, ¿no? que el 1% de la población mundial acumula más riquezas que el resto del 99. ¿Te gustó? ¡Qué numerito, eh! Yo ayer, este, que me disculpen si en el quinerismo tiene amigos, pero de verdad que hayan ido 100 personas al sepelio de Jorge Brito cuando al sepelio de mi mamá yo pude vivir con un solo nieto y éramos 6, 7 personas me duele, me lastima como duele y lastima a millones de argentinos yo respeto las declaraciones, las condolencias pero quería que te diga algo los banqueros argentinos, todos sobre todo los del sector privado huelen a caca, muchachos es antipático lo que digo así, es antipático ahora, ¿saben qué? yo no soy un comentarista de la realidad soy un dirigente social y político que a la hora de hablar estas cosas me importa un carajo quedar bien me cago en la tapa del piano, muchachos esta frase, si la dice algún comentarista blanco está bárbaro, pero si la digo yo que soy un negro de mierda seguro es señalada como un despropósito me preocupa lo que pasa en la justicia ¿qué cosa es la justicia argentina, no? en manos de la aristocracia oligarca fíjate en la lista de apellidos de jueces y fiscales ¿eh? todos apellidos aristócratas oligarcas ligados al poder de turno ¿qué carajo eligió a los jueces? ¿qué carajo eligió los fiscales? es el único poder que tiene mandatos de corredida es el único poder al cual no elige nadie es el único poder que fluye de las sombras para ser miembro del Consejo de la Magistratura tiene que ser abogado un maestro, un comerciante un obrero un universitario no pueden ser miembro del Consejo de la Magistratura no llegará la hora de empezar a pensar en la democratización de la justicia acá estamos discutiendo todavía si hay laufer o no hay laufer yo lo recuerdo a todos ustedes voy a cumplir dos años preso por una causa y ya tuve cuatro meses por otra ¿no le parece un poco mucho? estar preso por nada por encabezar una protesta ante un asesinato mientras que el que llevó adelante el crimen contra Martín Cisneros está en libertad ¿cuánto asco dan estas discusiones? ¿es mayoría simples y dos tercios que el procurador de acá que el procurador de allá? ¿cuánta cosa palaciera de espaldas a los pueblos? ¿cuánta cosa que no entiendo? ¿cuánta cosa que no entiendo? por eso los invito a estar expectantes expectantes que cada día sea un día de combate lo que vale es el presente es el hoy es el aquí es el ahora el ayer ya pasó volverse loco por el ayer es locura porque es inmodificable el ayer hay que dejarlo en la memoria de Dios el presente es lo único que importa para construir el futuro que nos merecemos por eso necesitamos de los pueblos del mundo necesitamos que los pueblos del mundo vengan cada vez más militantes de la vida de la verdad de la justicia de la fraternidad de un mundo muy distinto a este mundo de mierda que hoy nos toca vivir acuérdense lo importante es el presente y lo importante es opinión este programa pretende ser tribuna este programa pretende ser asamblea y necesita y necesita de todos los que nos están escuchando a lo largo y a lo ancho de este bendito planeta los únicos que harán poderosa a esta radio son ustedes los rebeldes esos a a los cuales nadie hará callar lo único que vale es el presente que tengan un bello día que no 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 Gracias.